Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de Astroner, gente. Estamos en la 1.0 y estamos con Rúpula. ¿Qué pasa, Rúpula? ¿Cómo estás? Astroner. ¿Qué pasa, Saiko? Es que la palabra Astroner siempre me lo dice la gente. Dice, oye, se echa de menos ese Astroner que tú deces en la serie. Digo, un Astroner, pues no sé por qué, me sale muy exagerado. Y es verdad que cuando los tres capítulos que jugamos juntos en cooperativo, como esto era un saludo así más de tranquis, pues no lo hacía. Y me decía, oye, ¿por qué no arrastras el Astroner? ¿Qué pasa con el Astroner? Ya no le te gusta. En mi canal pusieron la interpretación fonética. Se dice Astronir. Astronir. Sí, 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 es verdad. Se llama Astronir. Somos de la montaña, tío. Yo soy de mitad del cerro. Vale, chicos, pues tengo la partida a punto de cargar. Rapela, me he elegido el tipo de traje que es el traje de vuelo, que es el descubierto, que es naranjito. El mío. Perfecto. Traje de vuelo. Estamos grabando esto. No te quiero cortar. No te iba a decir que si quieres el traje retro, que es el exclusivo que te daban por tenerla 1.0 antes de que saliera, te lo puedes coger, no sé. Para que la gente lo sepa, que había un traje exclusivo si te lo comprabas antes de que saliera 1.0. Vale, imagino que lo puedo seleccionar ahora. De todas formas, esto lo grabamos porque la gente siempre dice oye, ¿cómo hacéis para jugar en cooperativo? Así. Así se hace. Vale, pues yo voy a empezar nueva partida y tú te unes, ¿vale? Correcto. Venga, le voy dando. Confirmar estos ajustes y empezar tu nueva aventura. En principio los ajustes. Sí. Sí, pero sí. Vale. Ahí está, saliendo de la nave. Y ahora a ti te tiene que salir el menú de unirte. ¿Puede ser? Estoy viendo. No te puedes unir todavía, pero imagino que hasta que tú no aterrices y cargues no podré unirme. Vale. Voy a esperar un poquillo. ¡Oh, lo que acabo de ver ahí! ¡Rapela! ¡Oh! Acabo de ver una estructura alien bestial. Que, por cierto, el juego gráficamente anda que no ha cambiado. Las nublas de un experimental. ¡Qué bonito! Pero que si ha cambiado, la madre que me parió. Vale, ya estoy. Naranjito se ha cambiado de color. Ya no, es que es marroncito. Es naranjito melocotón. No sé, es rojizo, tío. Es que… ¡Qué color más feo! Bueno, no pasa nada. Dice que no me puedo unir. Me cago en… Espera, 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 espera. Que seguro que te tengo que invitar. Ah, vale. ¿O no? Vale, vale. Si no he hecho nada. Sí. Bueno, vale. Por fin un sistema multiplayer como Dios manda, tío. Que funciona, ¿no? Hombre. A ver si te veo llegar. ¿Por dónde vienes? Ponte las pilas de Steam. Estoy cargando el sistema solar. Ah, que está cargando. Vale, vale. Pues he visto nada más aterrizar… Mira, mira, mira. Se ve desde aquí. Se ve como una torre de luz que sale desde un punto del planeta nuestro, ¿vale? Y… Tío, no sé. Es como que una estructura alien de estas que se vieron en el tráiler así bestial, que no se sabe para qué sirve todavía. Ajá. Dicen que hay muchos spoilers, ¿eh? O sea, que no mires vídeos por internet ni nada porque dicen que hay muchos spoilers. Así que también evitaremos que la gente en los comentarios, por favor, que no suelte spoilers sobre la historia porque ya por internet se puede encontrar, por lo visto, gente que ha llegado a ver los secretos y todo el rollo, ¿vale? Claro, ahora tiene contenido, de verdad. Claro, es que después de dos años quiero verlo yo, joder. O sea, es que no me jodas. Sí, sí, sí. O sea, además que tú le has metido… Yo soy un profano, pero todo esto le he metido ahora, vamos, a punta pala. Ahí estás, ahí estás. Ya te voy a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Por cierto, hay siete planetas ahora, ¿vale? Siete planetas, cada uno con su dificultad, sus características y su tal, ¿vale? Están todos en el menú de inicio. Ostras, papá de Papá Noel. Sí, mira, ahora que lo dices, un poco sí. Oye, ¿por qué no se escucha el sonido del cohete al salir adentro, el tuyo? Yo sé que lo he escuchado, ¿eh? Ah, vale, pues será que… Uy, qué pasa más que lo llevo, por favor. Será que simplemente… Hostia, no, pero está guapo, el tuyo está muy guapo que el mío. Pareces un Power Ranger, tío. Sí, pero parezco un poco R2D2 venido a menos, ¿no? A ver, espérate, ponte al lado mía. Espérate, no, no, ponte al lado mía. Ponte al lado mía. A ver que te vea. Así, mira, miniatura, miniatura, miniatura del capítulo, ¿cómo lo ves? Con el botón derecho rotas el botón, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí, espérate, acabo de hacer una captura. Hostia, qué bonito, mira. Además, si te ilumino, te ves mejor tu traje, ¿no? ¿La luz mía es dinámica en tu pantalla? Sí, 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 por supuesto. Ah. Y viceversa… Bueno, ¿tú te ves iluminado ahora o no? No, ¿por? Ah, pues estoy iluminando. Entonces es un solo mi monitor. Ah, mueve, mueve, claro. El tuyo mueve la cabeza según tú mueves el ratón, pero solamente lo ves tú. Yo lo veo mirando al frente. Uy, no, pues yo te prometo que cuando me pongo delante de tu rayo de luz sí que es dinámico, ¿eh? ¿Pero tú ves el mí moverse ahora mismo? Sí, sí, sí. ¿Y el tuyo? ¿El mío lo ves? ¿Está dando vueltas? ¿Está girando? No. Bueno, pues… Hostia, qué raro, ¿no? Porque soy yo el servidor, quizás. Puede ser. No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Me pillas más pez que… ¿Qué pez? No quiero decir palabrotas, pero… Pues nada, nos hemos saltado el tutorial, así que vamos a investigar, ¿no? Bueno, pero como tú me vas a enseñar y yo te sigo… Vale, pues le voy a dar a este botón para que caiga aquí ya el temazo. Ah, ahora caen tres cosas en vez de dos. Impresora mediana. ¿Esto qué es? A ver si hay compuesto por ahí. Voy a ir así hurgando, oteando un poco. F mantener para abrir. Han cambiado la E a la F. Ahora todo se hace con la F en vez de con la E. Ahora no. Vale. Perfecto. A ver si encuentro… Oxigenador. Vale, ahora el oxígeno va aparte, Rapela. Hostia, qué cosa más rara, tío. A ver, Rapela, te explico. La versión que nosotros jugamos, ¿vale? El oxígeno iba, digamos, por los mismos conductos por los que va la energía, ¿vale? Tú te podías acercar a una plataforma y este cable azul que me conecta a mí con la base, que te conecta a ti, ¿vale? Te da oxígeno. Vale, pues ahora ya eso no es así. O sea, yo cojo esta plataforma, me la llevo y ya esta plataforma… ¿Veis que no me está dando oxígeno? Claro, ¿te dará energía o…? Bueno, claro, tú no necesitas energía. Vale, 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 correcto. Pero para que te dé oxígeno tienes que ponerle esto. Que ahora mismo no podemos ponerlo en ningún lado porque no cabe, pero… Claro, un filtro o un regenerador o como quiera llamarse la cosa. ¿Vale? Vale, pues tenemos que coger material, ¿eh? Antes como que siempre había compuesto muy cerquita y ahora yo no estoy viendo tanto, ¿eh? No sé yo eso. Vale, vamos a buscar, vamos a buscar. Que por cierto, esto, macho, gírate, ponte mirando para allá, eso es. Vale, pues vamos a buscar. Vamos a buscar historias, a ver qué hay por aquí. Estos melones que son… Mira, tú pongo yo para el otro. Estas plantas no sé qué… ¡Uh! Ah, que son plantas para coger… Hostia, quiero ir a los árboles. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Hay un montón de restos de naves por aquí, ¿eh? Sí, mira, objetos para investigar, también hay aquí uno. No te vayas muy lejos, ¿eh? No, 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 no. Estoy controlando la barrica azul esa. ¡Corre! A ver, aquí hay otro para investigar. Hostia, ¿cómo se mueve ahora, chaval? ¡Qué guapo! Vale. Han cambiado las físicas de los objetos. Sí, yo, sin embargo, ahora cuando lo mueves tú lo veo como asalticos. Coge oxígeno ahí antes de volver a irte, coge oxígeno antes de volver a irte. Sí, 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 estoy controlando la barra azul todo el rato. Ahora tengo más zumo hacia afuera, por ejemplo. Me da la sensación de que el zumo hacia afuera es mucho más potente. Mira, aquí hay resina, ya he encontrado. ¿Ya está? ¡Uf! Mira lo que hay aquí, chaval. Turbina de viento mediana, turbina de viento pequeña. Buah, tío, tenemos dos turbinas de viento aquí, chaval. Muy buena. Vale, espera. ¡Buah, la resina, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ¿cómo ha cambiado? Porque es ahora más gorda. Los tubarros. ¡Ja, ja! La pillo. ¿Te parece que recupere yo restos, si quieres, si lo voy llevando para casa? Sí. Hostias, ahora la excavación es mucho más lenta, ¿eh? ¡Uf! Supongo que para fomentar… ¿Y me estoy quedando sin oxígeno? Supongo que para fomentar que te… Que te fabriques los modificadores para la pistola… Claro. ¿Verdad que estás liando? Oye, yo no lo veo asalticos cuando tú lo llevas, ¿eh? Yo lo veo de puta madre, ¿eh? Sí. Bueno, pues será… No sé. Será alguna… Alguna cosa. Algo será. Algo será. Plataforma grande, mira. Esa ahí no cabe, esa ahí no cabe, Rapela. No, no cabe. En la plataforma… ¿Qué haces? Ponlo en el suelo. Ponlo en el suelo. Ahora la plataforma que se va a crear, ponla. Vale. A ver. Lo que no veo así a simple vista compuesto, que antes había comido un montón, ¿eh? A veces que me hay ahí un hoyo. ¿Tú tienes, por cierto, las nubes experimentales? No. Lo he probado y en mi caso, que mi tarjeta gráfica es sensiblemente inferior a la tuya, eran demasiado experimentales para mi PC. Además, mucho experimento ya, mucho experimento. Demasiado experimento. Oye, pues están bonitas, ¿eh? ¿Las tuyas cambian de color con la puesta del sol y eso? Sí, eso sí que lo he notado, pero no son tan bonitas. Las otras las he podido ver, pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando se graba, pues, el PC pierde rendimiento. Entonces, siempre hay un cierto compromiso. Bueno, yo voy a 100 FPS, ¿vale? Yo no lo estoy viendo ahora, la verdad. Ah, ya se ha creado la plataforma. Vale. Sí que es un juego que decían que el rendimiento iba a mejorar cuando se ve en 1.0 y han puesto muchas más cosas y el rendimiento se ha ido un poco de paseo, ¿no? No sé. Es que, claro, eso lo vas a notar alguien que vaya con un PC más limitado. Yo ahora mismo voy más o menos bien. Claro, tú vas a tope. Yo voy a tope. Mira, este es el oxigenador. Háblelo, Rapela. Que eso es lo que nos va a dar oxigeno. Este es un objeto nuevo, digamos, que han metido en la 1.0. Dejando pulsado la F. Vale, vale, sí, como me lo he cambiado. ¡Ey! ¿Ves ahora que sí queda oxigeno en las plataformas? Ahora sí que se linka. Tienes un tubito alrededor brillante de la plataforma. Si quito el oxigenador, supongo que se quita. Mira, lo voy a quitar. Ah, vale, vale, sí. En el cable, además, se nota, se aprecia. En el cable de conexión entre las dos plataformas, míralo. El hilillo, sí, sí. Vale, o sea, que hay que oxigenar la base. Vale. Vale. Compuesto. Tengo más resin aquí, ¿eh? Voy a seguir imprimiendo historias porque yo no sé esto... Vale, yo llevo una poquilla. Voy a alejarme un poco así hasta... Es que me da aquí un rover. ¿Quieres que lo investiguemos ya o lo hago? Sí, sí, ve pillando todo lo que puedas, ¿eh? Yo voy a seguir imprimiendo plataformas. Vale. ¿Cogiste el otro molinillo este de viento? ¿El pequeñito que había al lado de grande? El... No. Por cierto, mira, ahora llevo el asiento y ya no lo llevo volando, ¿eh? O sea, que me pesa y que me cuesta llevarlo, ¿eh? Lo llevo como... O sea, te has sido muy lejos, ¿eh? Sí, sí, pero llego, llego. A lo mejor tengo que tirar el ítem y salir corriendo un poco. ¡Ay, cómo tiro el ítem! Suéltalo, dale click. Ya lo veo, ya lo veo. ¡Rapela! Lo llevas como si llevas en una caja de melones, ¿sabes? Que pesan un huevo. ¿Qué te ahogas? ¡Mongolito! No, no, no. Respira, respira, respira. Venga, venga, venga. Ahí está el pequeñito, ¿eh? Lo he dejado aquí. Morir los primeros... Diez minutos, ahí. Ideal. Vale, voy a poner el asiento que me lo dejo por allí. Es que me gustaría que vieses esto porque ahora lo cargas de una forma bastante distinta, ya no es como antes. A ver, espérate, voy a verlo. Aquí he puesto otro de sol. Ah, no, no, pues ha sido algo raro. Lo llevaba como muy cerca. Pensaba que al ser un objeto más pesado. Hace falta compuesto, ¿eh? No podemos hacerlo sin compuesto. Ya. No, pues ha sido raro. La gente lo ha visto. ¿Te lo puedo quitar de las manos? Sí, te lo puedo clicar de las manos. Ah, pero estos son restos, tío. Eso está roto. Apárcalo por ahí, yo que sé. Hay que hacer la trituradora. Hay que hacer la trituradora para sacar restos. La trituradora. A ver, tío, ¿en serio que no hay compuesto? No me jodas, tío. Aquí hay más resina aquí. Voy a seguir cogiéndola. A ver si puedes encontrar algo. Es que sin compuesto no podemos hacer anclaje ni nada. Ya, voy a alejarme un poco más. ¿O se hace ahora todo con resina? Puede ser. Mira, ya lo he compuesto. Mira, ya lo he compuesto. Hombre, menos mal. Te iba a decir, mira en tu mochila, a ver cuál es la receta. Porque lo mismo nos sorprende. Hacia el suroeste. Vale. Voy a pillar aire y voy a por compuesto. ¿Qué te iba a decir? No te vayas a joder, ¿eh? Está bonito, tío. Está guapísimo. Sí que está bonito, sí. ¡Mágo! ¡Mágo! El compuesto está un rato de aquí, ¿eh? Naranjito que parece ser un poco de la Unión Soviética. Hay oro, rojo y blanco. Es un poco… Sí, sí, es un poco… El naranjito comunista. Camarada. Camarada naranjito, tío. Hostia, qué bueno. Camarada naranjito. Camarada. Filtro de oxígeno. Ah, podemos hacernos filtros de oxígeno con resina. También puedo hacer contenedores. Para llevarlo a nosotros, ¿verdad? Claro. Y aguantas un poquito más. Han hecho un poquito distinto también el tema de recoger el compuesto. Hostia, que lejos estoy tú. ¡Corre, mongolico! A ver, filtros de oxígeno. Voy a hacer filtros de oxígeno, ¿vale? A ver si funciona esto. Transforma la resina. Ok. Almacena oxígeno. Sin embargo, no tengo oxígeno. Voy a empezar yo con el tema… Ostras, ¿cómo abría mi mochila? Lo acabo de hacer con la Q. Con la Q, con la Q. Unos anclajes, ¿vale? Guau. Me gustaría que se pudiera cambiar el color de los astronautas, porque le he puesto un color, pero totalmente camarada naranjito, ¿eh? O sea, es una bestialidad. Sí, un poco raro. Mira, voy a ir hacia donde estaba el compuesto y voy a poner unos palicos, ¿vale? Dios, pero ¿cuánta resina hay aquí? Espera, espera, te voy a ir llevando unos anclajes. Sí, sí, tráete anclajes porque menudo locurón, ¿no? Menudo locurón. Este lo he puesto muy lejos ya. Vale. Ah, no, pues se conecta todavía. Parece que tiene un pelín mate al K. Bueno, yo… ¿Qué voy a decir si he jugado cuatro veces? Eso tendrás que valorarlo tú. No, no, hombre. Te pongo ahí un puñete de estos. Acuérdate que eran como seis pasos o algo así. Sí. Uf, qué gusto, qué alivio, macho. Vale. Y este me va a llevar un pelín más lejos. Es que el compuesto estaba por aquí. Voy a ir cogiendo la resina y a hacer más plataformas, ¿vale? Porque, vamos, espérate, tenemos que sacar puntos de investigación. Bueno, que todavía no hemos sacado nada, por cierto. Perfecto. Madre mía, respiramos todo. Hostia, hay nuevas cosas para investigar, ¿eh? No lo he mirado, pero… ¡Hola! Lanzadera pequeña, lanzadera mediana, lanzadera… ¡Nave grande! ¡Qué guapo! Hay naves y todo, rapela. ¿Coches hay más? No, coches están los mismos. De hecho, me falta el grande, no sé dónde está. ¿Sabes un poco lo que hay después de esto en Astroneer? ¿Qué es la propuesta después de esta 1.0? Si van a seguir actualizando… Pues no sé si en esta versión… ¡Oh, mira lo que hay aquí! Rapela, mira lo que hay aquí. ¿Has visto esto? No rompas esto, ¿vale? No rompas esto. El meloncete… ¡Ah! ¿Ves? ¿Le das a investigar? ¡Dale! A la F. Ahí está. Vale, investigas tú ahí directamente. Ok, cuida aquí que he hecho un agujero… gigante para sacar compuesto, que es que, de hecho, aún está más abajo. O sea… ¡Eh! Pero eso es para investigar también. Se le están cayendo cosas ahí para investigar. ¡Ah! ¿Eso de dónde lo has sacado? No lo sé. ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro, rapela? El meloncete, ¿no? Ni me he dado cuenta. Solamente iba cegado buscando compuesto… Aquí hay más compuesto, ¿eh? Aquí al lado de los árboles. ¡Qué guapo, tío! Es que hay árboles y todo. Es que estoy flipando. Sí, ya… Eso que era el mundo tan plano, pues ya no es tan plano. Lo que pasa es que sí que me gustaría que en comentarios la gente diga qué tal de rendimiento, ¿no? Porque yo me temo que va a haber gente que se quede muy triste cuando pruebe esta update. A ver, voy a seguir haciendo plataformas. Deberíamos investigar otra plataforma, la siguiente plataforma. La que tiene dos accesos a los lados. A ver, esto… Oxigenador, generador mediano. Gua, que hay un montón de cosas, ¿eh? Tío, hay demasiado compuesto, ¿eh? Tractor. Podemos hacer tractores, tú. ¿Un tractor? ¿Y remolque? Sí, tío. Yo siempre quiero tener un tractor. Qué guapo. Vale, 500 bytes. Anda, que… Pues no vamos a llegar nunca. A ver, voy a hacer más anclajes y voy a dejar compuesto allí por si tú necesitas también que tengas mano. Zona de aterrizaje. Hostia, qué locurón. Qué locurón. Compuesto. Buah, chaval. A ver. A ver, espérate, voy contigo. Voy contigo. Está guapísimo. A mí personalmente es que me tiene este juego bastante enamorado desde el principio. A ver, voy a hacer otra… Voy a hacer otra… Otra plataforma, ¿vale? Ok. Yo voy a ir colocando compuesto por aquí y así tú puedes utilizarlo si lo necesitas, por lo que sea. Yo tengo resina, por si quieres. Oye, este ventilador no está funcionando, ¿eh? La turbina de viento mediana esta aquí es un pedazo de timo, ¿eh? Pero porque no habrá viento, ¿no? Me imagino. La verdad es que no se mueve en cuanto al… No veo que se refleje en el mundo nada de viento. Vale, sí que está funcionando el weather update este 2.0. Mira que ahora no hay líneas de aire en el aire. No hay líneas de viento. Aunque ahora están empezando a aparecer. Ahora están empezando a aparecer y vienen de allí. Vienen del sur oeste. ¿Cómo ves tú eso, loco? Yo no lo veo. ¿No ves líneas que vienen hacia tu cara? Nope. Y se están empezando a mover los ventiladores. Mira que se están empezando a mover los ventiladores, ¿ves? Sí, sí. Yo lo que veo son las brindas estas de hierba agitarse ligeramente. Ah, pues es eso. Lo veo ahí. Pero no veo… Ah, a lo mejor por los gráficos, por la calidad de los gráficos. ¿Lo tienes puesto en ultra? No. Creo que el tema de los efectos lo he puesto en alto, no en ultra. Vale, bueno. Iremos probando. No te preocupes. Lo mismo no te carga mucho el rendimiento, ¿eh? Porque son cuatro líneas. O sea que tampoco… Ya, ya. Pero es un hándicap importante, ¿eh? O sea, no es tontería quitarlo eso. Te puede llevar un susto. Más que nada porque así ves si hay viento o no. O sea que… Sí, 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 por eso es bastante importante. Mira, ahí veo más resina en lo alto de la colina, también. Vale, voy a hacer la cámara de investigación. Voy a hacer una guarrada de agujero, que no te caigas por ahí que no sales. Debería hacerlo un pelín accesible, ¿verdad? También, ya que estamos… Oye, chico… Acabo de encontrar un bug, creo. ¿Sí? Sí, me está imprimiendo una cámara de investigación con menos material del que tenía. Ah, no, se para, se para. Cuando le falta el material, tú le puedes dar la orden, pero se para. Se para, vale, vale, vale. Y hasta que no le pongas el material que le falta, no sigue. Vale, vale. Esto es todo aquí. Hay compuesto… Hay demasiado compuesto, ¿eh? Digo, yo acabo de descubrir un bug nada más de empezar. Debe estar pulido, ¿no? Le han trabajado muchísimo tiempo. Coño, dos años. Lo que pasa es que… A ver, yo te cuento esta historia porque la he contado yo en mis vídeos, pero te la cuento a ti porque habrá gente nueva. Sí, sí, sí. Claro, claro. Resulta que este juego, cuando lo sacaron, ¿vale? Lo sacaron y era un juego que tenía muy buena pinta. De estos juegos que tú le ves que tiene potencial. Y Microsoft invirtió pasta, ¿vale? Pero Microsoft le dijo, vale, yo lo quiero mucho más grande, yo lo quiero esto con muchos planetas, yo lo quiero esto con muchas opciones, esto tiene que ser mucho más. Dame bien de planetas. Claro, claro. Esto tiene que ser un juego ahí a tope. ¿Y qué dijeron esta gente? Dice, hostia, pues no estaba preparado ni el motor gráfico ni nada para cargar tanta mierda, ¿vale? Esto va a ser muy complicado lo que tú nos pides. Tenemos que rehacer, pues, el terreno, el clima, los materiales, todo. Y dijo, bueno, pues nada. ¿Cuánto tiempo necesitáis? Y dijeron ellos, dos años o un año y pico. Nada más. Claro. Y dijo, bueno, pues venga, pasta para ese tiempo. Y empezaron a ir hasta aquí. Este es el final del camino ahora mismo. Pues el final del camino a la 1.0. Ahora luego vienen más cosas, pero de momento… Claro, por ahora. Entonces, han tenido que rehacer todo este tiempo todo el motor. Primero del terreno del suelo, luego el clima, luego los materiales. Han hecho la física de los coches porque era un cachondeo la física de los coches. Vale, me pongo a investigar eso, ¿eh? Vale, mira, aquí dos huequecitos más. Voy a ir dejando el compuesto por donde pueda. Vale, me voy a hacer uno de anclajes picha porque, madre mía, qué locura. No, pero vamos a hacer una cosa. Dígame. Vamos a imprimir, vamos a imprimir… O sea, vamos a hacer una impresora mediana de estas. ¿Cómo se llama? ¿Impresora…? Impresora… Impresora pequeña, ¿no sería? Hace falta uno de compuesto, vale. Lo hago yo, ¿eh? La estoy haciendo mi mochila. Compuesto, toma. Impresora pequeña… Te llevo yo si no para allá, ¿eh? Vale, no la tengo aquí. Todo lo que quieras. Y ahora, la impresora pequeña creo que se puede poner aquí. ¿Se puede poner en el suelo? Se puede poner en el suelo, perfecto, pues. Vale. Y yo cógela, porque no la coge. Requiere compuesto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero espérate, ¿eh? La voy a poner aquí donde tú estás. Quita, quita, quita. A ver. Pínchala, pínchala por ahí. A ver, ahí. Y ahora la conecto. Listo. Y ahora puedes imprimir, por ejemplo… Eh… Le voy a dar la F. Almacenamientos medianos. Ponle ahí dos de… Ah, resina. Resina, ya. Eso es lo que estaba probando. Mira, resina. ¿Hay más en el yacimiento que tú has visto? Eh… Sí. ¿El que están los arbolitos del fondo? Sí, sí, sí. Hay un montón, tío. Eso está petado. Vale. Pues vamos, vamos por allá. Si no hay más allí en lo alto de la colina, ¿ves justo hacia donde yo estoy andando? Directamente. Eh… Sí, te veo. Ah, coño, pues sí que se ve. Tengo la distancia de renderizado y sí que lo veo. Sí, además hay un objeto, algún tipo de resto de cosa, de algo. Oye, ¿tú la tecnología linea no la ves desde aquí? ¿Dónde está? Eh… A la izquierda. No ves… Esperate, es que ahora de Díaz creo que no se ve tan bien, ¿eh? ¡Coño, han cambiado el almacenamiento! Han cambiado el almacenamiento mediano. Bueno… Esto es diferente ahora, me cago en la puta, tío. No sé jugar ahora. Es solo bonito. Sí, sí, no, me siento súper noob, ¿eh? Esto ahora… A ver… Lo que me da la sensación de que hay que destrozar mucho más terreno para conseguir el material, ¿eh? No sé si es… Lo cual tendría sentido, ¿no? Sí, porque… ¿Te estás haciendo contenedores para pistola? No. Todavía no, es cierto. Yo llevo dos, ¿vale? Se hacen con uno de resina. Te lo digo porque si vas a coger resina, te lo es la mochila. Contenedor… Ok. ¿Voy para dónde estás? Eran tres, ¿cierto? Tres contenedores es lo máximo que puedes llegar a tener. Pero si te quieres guardar el hueco para otras cosas… Vale. Container… La tecnología… Alien está… Te digo dónde está. A ver si la ves tú desde aquí. Yo la he visto cuando me he asomado por aquí. Ahora no la veo, tío. Yo creo que solamente se ilumina de noche. Bueno, tiene sentido, ¿no? Vale, pues vamos a esperar a que salga de noche. La verdad es que de día ahora es mucho más creíble esto, mucho más… Ay, mira, aquí hay más para investigar. Sí. Cosas raras. Uno, dos… Mira, hay un montón más de resina, Psycho. Así que está petado, de resina. 274 bites. Lleva mucho cuidado con este hoyo, tío, que está bastante malamente la cosa. Pero es muy profundo. Hostia, pues has hecho un boquete de cojones, ¿eh? Sí, 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 pero yo qué sé. Mientras que había seguido escarbando. Pero si hay más, hay muchísimo más. Ya, ya, ves que me ha dado miedo, porque digo, me caigo al final, me muro ahí. ¿Puedo poner un anclaje en el fondo, si quieres? A ver, espérate. Voy a intentar yo ir bajando hasta el pendiente. Madre mía, qué pendiente has hecho aquí, cabrón. Cuidado, eh, cuidado, eh. Pendiente más que pendiente he hecho un hoyo. Sí, 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 ya te veo, eh. Joder, podemos taparlo. Te has hecho a este… ¿Cómo se llama? Los containers, para tapar. Sí, a este contenedor, sí, para aguantar el material en tu pistola y poderlo… Para utilizarlo. ¿Un control? Con alt a planas… No, perdona, con control a planas, con alt subes terreno. Vale, vale, correcto. ¡Bongolito, tú puedes! No llego allí, está demasiado lejos. Espérate, podemos bajar un poquito, no tengamos miedo. No seamos bongolitos. Ahora, esto va lento de cojones, eh. Ay, qué hoyo. Espérate, espérate, estoy bajando, ¡estoy bajando, rapela! ¡Hostias, me cago en la leche! ¿Quieres un anclaje? He puesto uno ahí a mitad de camino, por si tienes problemas, eh. Vale, vale, guay. Perfecto. Mira, aquí hay más compuesto en superficie, lo voy a ir pillando, mientras tú haces lo difícil. A ver… Bueno, la pistola se me hace como muy lenta, eh. Se nota muchísimo la… Pero, sin embargo, el terreno lo rompen muy rápido, ¿no? Pero tienes que bajar mucho más, para contar historias. A ver si veo los aliens que he escuchado antes, que estaba por allí. Ah, vale, vale, ya es de noche. Sí, sí, voy para allá. Está… Espera, pongo unos anclajes que se la… Míralo, yo lo veo desde aquí ya, yo lo veo desde aquí ya. Mira, mírame. Es dirección este completamente. Un rayo de luz que tira hacia el cielo, en el horizonte. Azul. Es que dependerá de la distancia de renderizado, entonces yo creo que no lo vas a ver. Si vienes para acá, estamos caminando en línea recta hacia el rayo. Qué engaño, ¿no? Yo lo veo. Que le meto a un nivel de gráficos. Yo lo veo. Y resina también a rabiar, eh. Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¿Lo ve ya? Hostia. Hostia, es un bicharraco, eh. Es un bicharraco. Habrá que llegar ahí, pero de momento no podemos. No, hombre, por palote no será, porque vamos, tengo un compuesto para hacer 7 millones, eh. Hostia, que más ojo. Espérate. Corre. Están ahí cerca ya, los anclajes. Tírate, tírate pa' ellos. Bueno, de todas formas aún puedes aguantar un rato ahí en la pernea, ¿no? Sí, sí, un poquito. Sí, pero hemos liado un agujero ahí importante. A ver, ¿yo la mochila llevo casi peta? No del todo. Vale. Venga, vamos a hacer más para investigar. Vale, mira, voy a extender yo un poco los palotes pa' allá si quieres. Venga. Sí, sí, haz todo lo que pueda, si es que ya ves tú. Voy a poner alguna plataforma más. Y no ha venido ni una tormenta. ¿Te das cuenta que no ha venido ni una tormenta? Que siempre me quejaba de que las tormentas eran un coñazo. Y ahora no hay ninguna. Sí, cuando vienen, vienen más chungas, ¿no? Yo espero que no, ¿no? Esperaría que sí, la verdad. Porque si vienen menos, vendrán peores. Hombre, espero... Yo qué sé. A ver, ¿podemos sacar ya, por ejemplo, la cámara de investig... No. El horno fundidor lo podemos investigar, pero el horno fundidor, pues si no tenemos mala quita, ya eso es tontería. Yo sacaría, por ejemplo, las plataformas estas, que son más avanzadas, que se llaman plataformas grandes B, que tiene dos accesos a los lados para poder poner... Pero hace falta 500 de investigación y todavía va un poco lento esto, la verdad. Ya. Por cierto, hay muchas cuevas cerca de casa, ¿eh? Ah, sí, pues no he visto ninguna. He visto al menos un par de ellas o tres. Pues las cuevas tienen que haber cambiado un huevo, ¿no? Molería entrar, aunque sea para verlo en este primer capítulo, ¿no? Aunque vayamos un poco así a salto de mata, por... Ah, coño, pero si hay una aquí. Sí, 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 sí. Ah, pues está al lado de casa, vale, vale. Vale, voy a dejar las cosas que llevo encima, en la impresora y toda la pesca, y voy para allá. A ver, a ver, a ver... Habrá que sacar todos los... Todas las cosas que llevas en la mochila, sácalas, ¿vale? Te he puesto aquí dos de estos, rapela. Dos... Sí, dos soportes. Dos soportes. Para meter más mierdas. Más cosas. Porque esto va a mostrar aquí llenos de mierdas hasta el día del juicio final. Sí. Y aquí, a ver si puedo dejar esto. Esto se supone que es compuesto en las ollas resina, vale. Ok. ¿Algo más que podamos así imprimir? Voy a gastarme los puntos de investigación que estamos haciendo, ¿vale? En... Ok. En la plataforma guay. La plataforma puta madre. ¿Me llevo uno de compuesto, por si hay que hacer en un momento dos anclajes o lo que sea? Yo llevo dos de compuesto encima, por si acaso, ¿vale? Llévate tú uno más, por lo menos, y entre los dos hacemos ahí el apaño, ¿vale? Sí, y luego tengo dos lotes de anclajes. Este tío, los amaneceré. Qué bonito rappel ahora, ¿eh? Con los colores. Mira al oeste. Al oeste o al este. Mira al oeste. Sí, ¿eh? Oh, el planetoide, ¿se lo ves? Sí, sí, saliendo por detrás. Lo he visto. Va todo zumbado, ¿eh? Pues te iba a decir, va un poco rápido, ¿no? O está tremendamente cerca. Vale, pues si quiere entramos a la cueva. Sí, yo iría a verla por curiosear en este primer capítulo a ver qué tal. Ay, espérate que me quedan cinco bytes, cuatro bytes, tres bytes para la plataforma y la dejo investigada ya, ¿vale? Sin problema. Eh, tres, dos, uno, ya está, ya se puede. Y ahora haría falta tres de resina para poder investigar. ¿Qué haces? Loco. Mierda, esto un poco... Haría falta tres de resina, ¿vale? Vale, tengo uno. Pero bueno, habrá que ir a por más. Vamos para acá. A ver, ¿dónde está la cueva? Está para aquí. ¿Dónde está la cueva? Aquí, aquí está, aquí está. Vale, voy a poner anclajes, entonces. Se sigue poniendo con la T, ¿no? Sí. Yo lo pongo justo cuando se corta. Si lo planta, se linkea. Si empezamos a deslizar aquí, mal, ¿no? Uf, 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 estoy deslizando yo ya. Quieto, 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 quieto. ¿No sería mejor hacer quizá unas pequeñas zonas así como de seguridad? Espérate, espérate. Yo con naranjito no miro la seguridad. Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostias! ¡Uh, la cueva, chaval! ¿Cómo ha cambiado? ¿Esto qué es? Espérate, espérate, que hay nuevos enemigos aquí. ¿Esto qué es? Que no sé lo que es, que no sé lo que es. Cuidado, cuidado, cuidado. Rappel, ayuda. Que te viene arriba. Cuidado que hay algo ahí, hay algo ahí, eh. Cuidado, cuidado. Que patino, que patino, que patino. ¿Eso qué es? Me da mal rollo esto. Esta cueva es muy pequeña, eh. Esta cueva es muy pequeña, no sé qué hace eso. Vale, ya me encargo. Sí, es verdad, que chiquitito. Uf, uf, uf. No parece que haga nada, eh. Al menos de momento no. Escábalo, o sea, ¿qué pasa? ¡Oh, me ha dado, me ha hecho daño! Sí que hace, sí que hace, sí que hace, sí que hace, sí. Vale, sí, lo he reventado, eh. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Como semillas o algo así. Ah, investigar muestra, se puede investigar. ¡Coño! 37. Ahora las plantas dan... Y esto es una semilla, cogí una semilla, creo. Ah, entonces la semilla la puedes plantar y cada vez que la rompes, vuelves a tener para investigar. O algo así, o no. Qué raro, ¿no? Porque... Y esto es para escanear también, a ver. Yo la he investigado una vez. Vale, esta cueva es muy pequeña, esta cueva no tiene nada, ¿vale? Sí. Vamos a seguir para otra. Hostias, espérate. Podríamos poner los anclajes o los dejamos aquí, como diciendo que... Yo lo dejaría, ¿no? Siendo tan... Baratos. No sé tan común encontrar compuesto. Vale. ¿Vamos para otra o para dónde? Qué diferencia de iluminación entre el... Uf, ya ves. ¿Dónde estás yendo? No, por mirar, por ahí. Es que la otra cueva no estoy seguro de dónde estaba. Vamos a hacer una cosa. Vamos para la tecnología alien. Primer capítulo, tecnología alien. ¿Sí? Venga. No digo que vayamos a ver lo que hace, porque a lo mejor no se puede, pero oye, la curiosidad me puede, tío. Primer capítulo, estrenamos el 1.0 con una tecnología alien al lado de casa, ¿por qué no, no? La curiosidad, mato... ¿Me sigues? Sí, sí, me siguen. Sí, sí, te sigo, te sigo. De lejos. Muy de lejos, muy de lejos. Pero te sigo. Lo justico. Vale, aquí más para investigar. Voy a ir cogiéndole lo que tú vienes. Vale, voy a ir tirando ya anclajes, más o menos recordando dónde estaba lo que has dicho. Dirección este totalmente, ¿vale? Más o menos. Yo voy a hacer ella, que yo lo veo, aunque sea de día, se vea muy poquito, pero yo lo veo, ¿vale? Vale, yo voy poniendo anclaje mientras tanto. Yo aseguro la línea. Come to me, come to me. Hay un poco de resina. Madre mía. ¿Y aquí esto qué es, una cueva? Esto es un conato, un conato de cueva. Ah, esto es un mago. No, otro conato, sí. Investigar. Coño. Esto tiene un montón para investigar, este palo. ¡Un palo! ¿Dónde estás? Ahí va. ¿Nos pones, cabrón? Ah, sí. Es un amago. Lo que no sé es si de repente, a lo mejor, ahí cavas y debajo hay una super cueva, justo a continuación. Pues mira, eso es una cosa que me gustaría comprobar en el futuro. Mira, 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 cuánto compuesto, chaval. Y resina. Pilla por el lado, bordea, 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 bordea. Bordea por si acaso. ¿Sí? Vale. Sí, porque esto lo podemos cavar en el futuro y se nos vaya la mierda la guía. A ver, déjame poner a mí uno, que quiero comprar una cosa. No pongas, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete. Vale, cada seis sí, cada siete no, ¿vale? Cada seis pasos, pero corriendo. Cada seis pasos corriendo. Lo digo por si no quieres parar de correr. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si los pones tú es más fácil. Mira, aquí hay para investigar. Es que son muchos capítulos poniendo de eso, tío. ¡Joder, qué más de estructura, tío! ¿Te dejo de poner tú? No, ¿lo has puesto? Ah, te has parado. Vale, vale. Me he parado, parado. He venido para acá porque he visto para investigar. Madre mía. Oye, yo no sé si eso es malo o bueno. O sea, tampoco lo sabemos, ¿no? Hombre, si morimos aquí tampoco, quiere decir, no lleva nada de importante encima. Pero no he salvado siquiera. Es que no hemos salvado. Se salva entrando en casa, pero bueno, es igual. Venga, no creo que moramos, va. Tira. Bueno, no creo que moramos. Es que no lo sé. Gigantesco, tío. ¿Qué es esto? Mira qué captura de pantalla tienes desde aquí. Quieto, quieto, quieto. Mira qué captura de pantalla tienes desde aquí con los dos mirando a la mierda esa, tío. Hostia, qué buenísimo. Esto va a ser mi miniatura. Lo tengo clarísimo ya. Sí. Esta va a ser mi miniatura, ¿qué te parece? Es que es súper bonita, joder. Hombre, sí, la verdad es que es representativa de lo que hay ahora, ¿no? Porque esto antes no estaba. Esto es una locurón. ¡Hola! Algo se ha movido dentro. Logro, formas y otras formas. Me ha sacado un logro. Eso sí para ti solo, ¿eh? Los bytes sí que los compartimos, pero el otro no. Y hay una cueva, ¿eh? ¿Se está moviendo? Juraría que no. Pero ahí veo… Mira, ahí hay como un conector eléctrico. ¡Coño, es verdad! Espérate un segundo. Me he quedado sin compuesto. Ya no tengo… ¿Puede ser que esto dé energía infinita? Tan cerca de casa… A ver, ha sido la suerte de generación de terreno. Me he quedado sin anclajes, ¿eh, psycho? Yo tengo, yo tengo. Yo tengo. Vale. Voy a respirar. Pillo uno. Toma, toma, toma. Toma, que tengo compuesto encima. Toma, no hace falta. Sí, sí, toma, toma. Te lo dejo en el… Ah, que tú vayas a sacar. Sí, es que aquí hay así fácil. Pero… Escucha, que aquí no puedo subir. Bueno, espérate, voy a hacer… Voy a elevar terreno. Claro, el terreno, ¿no? Me parece algo agresivo, ¿no? En principio, que te pueda matar. No, parece como encuentro la tercera fase, tío. Algo así benévolo. Claro, es como algo que está canalizando hacia arriba. ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Rapela, vente para acá, tío. Mira, mira, mira. Esto es como un poco discoteca ochentera, ¿no? Total. ¿Qué es esto? Me voy a por encima. Yo no sé si voy a arriesgar la vida. ¡Oh, qué guapo! Ven. Mira, se ilumina el suelo cuando estás encima. Ah, es verdad, tío. Qué chulo. Joder, qué bonito, tío. Me cago en la leche. Qué currero. Qué pena no sabes para qué sirve, ¿eh? Hombre, a ver, ve un conector. Yo te digo que con ese conector… Hay uno en cada pollete de esto. Si lo enchufamos unos con otros, explotará el mundo. Acabo… No creo que se pueda, no creo que se pueda. No llegan, no llegan tampoco. Vale, pues… A ver, espérate. ¿Esto tiene energía? No. Está chulo. Es como inquietante, no sé, es como tiene que ser. Espera, 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 que aquí hay una plataforma. Creo que la puedo sacar. Vale, te voy poniendo yo unos anclajes por ahí. Vale. Tengo la plataforma, voy a llevarla para allá, a ver si la consigo conectar, ¿vale? Ok. A ver qué pasa si la conecto. A ver, la voy a conectar, ¿eh? ¡Uno! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Qué ha sido eso. Musiquilla. Han subido como unos pilones ahí raros, ¿eh? Sí. Ya subí también por aquí un poco. Madre mía, qué habilidad con la herramienta, tú. ¿Pero qué cojones es esto? Ah, ¿hay que enchufar tres a lo mejor? No. Ah, espérate, 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 espérate. Arriba hay un triángulo. Ah, vale, esto va a ser un portal para ir a otros planetas o algo así seguro, tío. Mira, 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 mira. Claro, arriba hay un rayo, arriba hay un rayo que apunta al cielo. Si vamos enchufando plataformas en una y en otra, vale, lo mismo. A ver, haz una cosa. Rapela. Dígame. Ponte en medio. ¿Eh? Se ha ido muy bajo, ¿eh? Sí, sí, ponte en medio. Una, dos y tres. Ah, vale, vale. Los he sacrificado. ¿Pasa algo? Qué raro, tío. Pero que le enchufo una plataforma. No, subo y bajo. A ver. Qué extraño. ¿Y se enchufo dos plataformas? ¡Ay! ¡Ay, el bug! Que me quedo al medio, creo. Espérate, espérate, que te lo quito, te lo quito. Quítate de ahí, quítate de ahí por si acaso. Quítate de ahí por si acaso. Sí, sí, me he bugueado ahí. Que todavía te bugueo. Todavía te bugueo. Vale. Qué guapo el sonido. Y ahora voy a conectar al otro, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Uy! ¡No llega, no llega! Si llega, si llega, no llega. La madre que me parió, no puede ser. Este está el límite, ¿verdad? Vale, no, ya está conectado, pero no. No, no, no está conectado. No, no se conecta. No se conecta, tío. Pero llevamos 36 minutos, Rapela, ¿qué hacemos? No sé, esto es bonito. Yo lo dejaría aquí. Esto es maravilloso. Vale, pues venga, vamos a dejarlo aquí. Vamos a grabar otro, por favor, que tengo muchas ganas. Tírale. Venga, te... Ah, que te tengo que despedir yo, ¿verdad? Sí. Bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está gustando, un buen like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Astro, pero de Tranquis. ¡Tenid cuidadito! Venga, hasta luego. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.